Y a esta hora nos acompaña el general en retiro de la Policía Nacional, Juan Carlos Buitrago, para hablar del panorama. ¿Qué les espera a los grupos ilegales y disidencias de las FARC en el nuevo gobierno? Gracias por estar con nosotros y ¿qué se puede esperar en este futuro escenario? Adelante. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Y sí, como usted lo ha dicho, se viene sin duda alguna un cambio que puede ser trascendental en la medida en que le anteceden, digamos, dos elementos fundamentales. El primero de ellos, ya el presidente electo ha invitado a todos los grupos al margen de la ley, independientemente de su condición, a que se acojan a un proceso o de sometimiento a la justicia o a un proceso de negociación. Ahí ya hay un mensaje del presidente electo hacia estos grupos al margen de la ley. Llámese ELN, que ya atendió el llamado del presidente electo, disidencias, Nueva Marquetalia, Bacterín, etc. Y desde otro punto de vista, como lo analizamos precisamente en el Canal Capital durante la campaña, era evidente que a partir de ese mensaje del presidente electo, los grupos al margen de la ley expresaron algunos de ellos a través de redes sociales su beneplácito con ese llamado y con esa invitación que hizo el presidente electo durante la campaña, pero también se conocieron informaciones de inteligencia y hubo evidencias de grupos al margen de la ley, incluyendo las disidencias. En otra hora, en cabeza de Gentil Duarte, ahora Iván Mordiscos, que constriñeron y que presionaron a la población en algunas, e hicieron inclusive grafitis en algunos sectores de su influencia, invitando a votar por el pacto histórico. No se ha confirmado aún la muerte de Iván Márquez, cabecilla de lo que se denomina la segunda marquetalia, y ya hay anuncio de restablecimiento de relaciones con Venezuela y reactivación de la frontera. ¿Qué es lo que va a pasar en este nuevo escenario? Así es, Juan Carlos. A ver, de confirmarse la caída de Iván Márquez en Venezuela, sería prácticamente el quinto cabecilla de importancia, digamos, integrante de estos grupos que se rearmaron y que abandonaron el acuerdo de La Habana, entre ellos Iván Márquez, Santrich, el paisa Romaña y Gentil Duarte, que reafirma que definitivamente estaban protegidos en el territorio venezolano y que murieron en su guarida. En la ley de la selva, e inclusive, de acuerdo con las informaciones, traicionados por las atractivas recompensas ofrecidas en el propósito de dar de baja o de informar sobre la localización de estos cabecillas. En la caída de Iván Márquez, en la medida en que se confirme que todo parece indicar que va en la misma línea de los cabecillas que han caído anteriormente, es, en mi opinión, el inicio del fin de la refundación de las FARC a través de la nueva marquetaria. Iván Márquez era un guerrillero, un terrorista, con una plataforma ideológica muy similar a la de Alfonso Cano y quizá quien se constituyó en el mentor y en uno de los cabecillas tradicionales con un inicio en la política. Recordemos que él fue diputado por la Asamblea del Caquetá en los años 80 y él sale precisamente de estar en el Congreso de la República como suplente de la Cámara de Representantes, pero después ocupa la curula en la Cámara de Representantes y pasa a la clandestinidad. Y de ahí en adelante se convirtió en un cabecilla de muchísima trascendencia y significado ideológico y político para las FARC. Eso significa que si en cabeza de él estaba la refundación de las FARC posacuerdo de La Habana, su caída, su desaparición, va a aportar a que se aborte, digamos, a que se frustre ese propósito de refundación de las FARC. Sumado a la coyuntura que se avecina, que es precisamente esa invitación que ha hecho el presidente electo para dialogar con cualquiera de los grupos que se encuentran actualmente al margen de la ley. Y lo otro que usted ha dicho, Juan Carlos, para responder su pregunta, claro, sin duda alguna va a haber un cambio diametral en la política de fronteras. Es un cambio que puede beneficiar la economía, el comercio, la población, la política de inmigrantes, la dinámica a lo largo de la frontera, pero recordemos que hay unas amenazas vigentes que le corresponden tanto al gobierno electo como al vecino país, atacar de manera frontal en la medida en que allí están los engendros de las economías criminales, del narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas, el contrabando, el comercio ilícito, etcétera, que le corresponde sin duda alguna a los dos gobiernos en el marco de la apertura de las fronteras, confrontar, afrontar e intervenir de manera efectiva. Finalmente, ¿cuál será el papel de la fuerza pública en el gobierno Petro cuando se habla de reformas radicales, inclusive de su propio funcionamiento? Sí, precisamente esta mañana escuchaba al presidente electo a través de una de las emisoras nacionales y él indicó claramente que iba a avanzar en la creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana y Paz, por un lado, a donde será adscrita la Policía Nacional, segundo, dijo que el ESMAD sería transformado en una especie de componente especializado para la resolución de conflictos de manera pacífica y tercero, él ha dicho de manera reiterada que va a intervenir el tema de derechos humanos y de corrupción, tanto en las fuerzas militares como en la Policía Nacional. Esto ha generado una expectativa al interior de la fuerza pública, pero como lo dije recientemente en mi columna, hay unas señales que le deben generar un beneficio de la duda a favor del presidente electo, de su gobierno, que generan una relativa tranquilidad y que deben permitir un asomo de confianza por parte de la fuerza pública en el propósito de permitir, a partir de las señales que encontremos en los primeros meses del gobierno electo, que avance en ese proceso de transformación que él ha manifestado. ¿Quién no quiere que Colombia alcance la paz definitiva y determinante como lo ha dicho el presidente electo? ¿Quién no quiere que Colombia sea la potencia mundial de la vida como lo quiere el presidente electo? Pero, repito, se requiere de muchísima sensibilidad, de muchísima prudencia, como quiera que es la primera vez que en la historia del país tenemos a un exguerrillero que ha confrontado desde la clandestinidad al Estado que se ha enfrentado con soldados y policías como comandante y jefe supremo de las fuerzas militares y de la policía y esto marca una pauta diferente sobre la cual los soldados y policías de la patria no están acostumbrados. Entonces, se requiere aquí un proceso de resiliencia, de aceptación, de adaptación y lo más importante, cero brotes de sublevación o de desconocimiento a un presidente electo legítimamente en el marco de la Constitución y la ley y ese es el mensaje que debe tener cada uno de nuestros soldados y policías de la patria.